Dime Niyaki De mayor quiero ser un Mighty Morphin Power Rangers, sí, pero quiero ser Aisha Porque Aisha es negra y muy bonita y puede hacer tweak, tweak se llama esa cosa Cuando los negros mueven el culo así como tiritando, entonces la blanca no podría y podría soportar peores más grandes también en mi trasero, sin gritar tanto Si, como las películas córneras, entonces tendría más campo que una blanca en una milla córnera Después me verían ahí en mojos y todo eso No, no puede ser Más allá No, 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 no.